Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal, soy Encarna Salcedo, identidad artista y hoy os traigo el horóscopo especial del amor. Comenzamos contigo, Leo. Bueno, mi queridísimo Leo, pues ya sabéis que hoy aquí vamos a hablar de amor y solo de amor. Hoy os daré también vuestro mensaje especial del amor y os daré también un mensaje más general. Así que vamos a ir comenzando, Leo. Comenzamos con los Leo que estáis solteros. Vamos a ver cómo están las energías, Leo, en cuanto a lo sentimental. Bueno, vamos a ver, mi queridísimo Leo, que estáis solteros. Veo una conexión especial aquí con alguien, Leo. Veo conexiones especiales. Pero es muy importante que en este tipo de conexiones y en este tipo de manera de ver las cosas, no después, sino durante un sitio donde tú estás con mucha gente, digamos que le dé su punto de realidad. Así lo dicen, Leo. Que le dé su punto de realidad. Vamos a ver por qué dicen esto, ¿bien? Leo que estáis solteros. Leo que estáis solteros. Dicen que sí, que hay aquí una persona que tú la vas a conocer en un sitio donde tú estás con más gente, hay bastante gente y demás. Aquí hay seducción, aquí hay atracción. Aquí hay muchas cosas, pero también te dicen, vamos a poner los pies en la tierra, porque esta persona podría ser que no quisiera algo más que simplemente el juego, el coqueteo. ¿Bien? Entonces aquí lo que te piden, o lo que te dicen, no lo que te piden, sino lo que te dicen, que esto te puede llegar a confundir, que mucho cuidado con esta persona. Porque puede ser, como te he dicho antes, una persona que le guste jugar. Vamos a ir confirmando. Vamos a ver. Leo que estáis solteros. Es una persona muy inestable, ¿eh, Leo? Es alguien muy inestable, es alguien que vive en otro lugar, que hay mucha distancia entre vosotros. Y dicen que sería muy poco probable el tema de una relación aquí, porque esta persona tiene su vida en otro lugar y no... Como que no cambiaría su vida. ¿Bien? Yo quiero que tengas muy presente esto, ¿vale? Y que posiblemente tenga a alguien en ese otro lugar relacionado con el trabajo. Dice, está con alguien del trabajo también, en ese otro lugar. Entonces aquí lo que te indican las cartas, que cuidado con esta persona, porque le gusta mucho el juego. Y a ti te puede enamorar, Leo. Y luego que se quede en nada. Muy importante esto. Esto se quedaría en nada, Leo. Cuidado con esto, ¿eh? Vamos a ver si sale otra persona aparte de esta. Yo te tengo que decir que... A mí me sale por lo que sea, tú tienes que vivir esta historia. Tienes que vivir esta historia. También me hablan de posibilidad de retomar cosas del pasado, situaciones, relaciones del pasado. Pero esto dice, existe la posibilidad, siempre y cuando tú quieras. Sobre todo cuando tú decidas realizar como algún tipo de cambio en tu vida. O sea, esta posibilidad de volver con una persona del pasado, la tienes. Pero yo creo que no la vas a coger. Vamos a ver qué más. Leo que estáis solteros. Leo, siempre se te acerca el mismo perfil, ¿no? No, aquí. Entonces, no son personas... Yo las personas que veo que se acercan a ti, Leo, yo no veo personas que se quieran plantear su vida de cara al futuro, tener una relación estable, ni nada por el estilo. Yo te voy a hablar de tu futuro. Y te voy a dar fechas, Leo, de un cambio muy importante que tú vas a hacer en tu vida. Y que marcará un antes y un después en tu futuro sentimental, ¿bien? Y esto será después, te digo, después de que pase esta historia de esta persona que a ti te puede gustar mucho, que te puede llegar incluso a enamorar, ojo, te puede llegar incluso a enamorar y se quede en nada. Esto va a pasar después. A lo largo del mes de diciembre, tú vas a tomar una decisión. ¿Por qué tomas esta decisión? Porque, en cierto modo, dice, tú has llegado a una conclusión en tu vida y no estás pasando por un buen momento. Has llegado a una conclusión y no estás pasando por un buen momento y decides hacer este cambio. Pues este cambio es el que marcará un antes y un después en tu vida sentimental. Y sale clarísimamente, ¿eh, Leo? Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Leo. Como siempre os digo, si a ti o tú no te sientes identificado o identificada con esta lectura, yo siempre os digo que podéis mirar vuestro signo ascendente. Ahora sí, vamos a seguir, Leo soltero, ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor, así que no te vayas. Seguimos con los Leo que estáis casados, los que estáis en convivencia y Leo que estáis de novios. Casados en convivencia y novios. Estáis intentando entender, adaptaros. Más bien que entender es como una adaptación. Dice, ahora mismo necesito adaptarme a una situación para estar pleno o tener cierta abundancia en algún aspecto, que puede ser el aspecto emocional también. Pero conforme pasa el tiempo y conforme esta adaptación que tú haces, coge fuerza, dice, te sientes condicionado o condicionada. O sea, que tú realmente esta adaptación la quieres, pero como poniendo un límite. O tú, Leo, o tú, pareja. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Leo. Que estáis casados en convivencia y novios. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Una parte aquí... Hay algo nuevo. Iba a decir, hay una parte que yo no termino de comprender, ¿no? La voy a ir comprendiendo a lo largo de las tiradas. Hay algo nuevo. Hay algo nuevo que se despierta en nuestro interior, en nuestra vida. Es como un despertar aquí. Algo que nos lleva a movernos. Algo que nos lleva a ver nuestra vida como de otra forma, ¿no? Pero lo veo en uno de vosotros. Yo no lo veo en los dos. Esto es lo que a mí no me termina de entrar en la cabeza, ¿no? Entonces, vamos a ir concretando un poquito qué es esto que está diciendo aquí. Vamos a ver. Leo. Casados en convivencia y novios. Es como algo relacionado con lo laboral, así lo dice. Algo relacionado con lo laboral que nos permite hacer muchos cambios en nuestra vida. Yo voy a decir tal como lo veo, ¿eh? Tal como lo veo. Estos cambios que nos permite esto nuevo, dice, son cambios que nos llevan a una situación oculta, la cual pararemos durante un tiempo para tapar una verdad. Bien. Entonces, como no queremos, queremos como dos cosas y no se pueden tener. Entonces, dice, se paraliza lo oculto para poder tomar una decisión a la luz. Pero, claro, la decisión a la luz es que parezca que no ha habido nada oculto. ¿Me estáis entendiendo? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Vamos a ver qué más. Luego me pondréis los comentarios y me diréis, no entiendo nada. Pero es que yo no quiero ser brusca con mis palabras. O tengo que serlo. Tengo que ser clara, ¿verdad? Venga, pues vamos a hablar en plata. Como a mí me gusta. Si a mí me gusta hablar, claro. Mira. Vamos a ver, leo. Esto es una amenaza sentimental. Esto es una tentación. Y dicen que a uno de los dos, dentro del trabajo, o dentro del trabajo de alguno de los dos, se van a dar ciertos cambios, que esos cambios posiblemente den paso a una tentación. Una tentación que se tiene que mantener oculta. Yo creo que sabemos de lo que estamos hablando. Bien. Y queremos seguir con esa tentación. Nos gusta esa tentación. Pero para seguir con esa tentación, hay que dejar o hay que terminar con lo que está a la luz. Con lo que todo el mundo ve. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo dejo la tentación a un lado y arreglo lo que todo el mundo ve. O le doy una solución a lo que todo el mundo ve. Quiero arreglar lo que todo el mundo ve, pero no quiero que se sepa que es que la razón real es esto que hay oculto. Ahora sí me habéis entendido, ¿no? Cada uno que le aplique su historia. Porque también te voy a decir una cosa. Leo, no todos vais a estar en la misma situación. Bien. Y el que no se sienta identificado, pues que mire su signo ascendente. Vamos a seguir. Seguimos. Mi queridísimo Leo. Casados, en convivencia y novios. Fechas. Y una situación en concreto que dice que en el mejor momento de tu vida, o para ti, o para ti, el mejor momento de tu vida en el cual has conseguido lo que tú quieres, dice el diablo tocará tu puerta. Así que cuidado con esto. Cuidado con esto. ¿Eh, Leo? Cuatro, cinco y seis de agosto. Ojo y atención a esa fecha en esta historia, ¿eh, Leo? Atención a esa fecha porque es una fecha muy tentadora y clave en la relación, en esta historia. Un poco compleja la historia y complejo tu horóscopo de hoy, ¿eh? Pero bueno. Como me vayan pasando las cosas, ya me contaréis y ya veremos a ver qué pasa. Vamos a seguir, Leo. Seguimos con tu mensaje especial del amor. Tu mensaje especial del amor te dice que las cosas que se aman, las cosas que se aman a día de hoy y que las estamos, las podríamos estar anteponiendo ante las cosas verdaderamente importantes, bueno, pues esas cosas que se aman a día de hoy y se no van a estar toda la vida. Y las estamos anteponiendo ante cosas más importantes o personas, vamos a decirlo así, ante personas más importantes. Ese es el mensaje que te dan, Leo. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Leo con tu mensaje general. Leo y tu mensaje general. Tienes muchas dudas y hay alguien en concreto que te digo que alimenta muchísimo más esas dudas. Así que no dejes que nadie alimente esas dudas y toma la decisión que tú quieras tomar. La tuya, no la que los demás quieren o les interesa, Leo. Te voy a dar un número, número 58 para esta semana, Leo. Lo miras en Google que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti o si lo prefieres ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Leo, como siempre decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita muy importante. Nos vemos en el próximo vídeo.